hola a todos y a todas sed bienvenidos y bienvenidas pues un día más a mi canal en el vídeo de hoy os traigo un producto para manualidades diferente al scrapbooking me apetecía enseñaros este producto porque últimamente estoy leyendo que se está poniendo mucho de moda y bueno considero que quizás os pueda interesar así que como siempre pues quedaros que os lo cuento todo en un minuto que digo un minuto en cinco segundos bueno pues mirad la empresa victoria smooth me invitó a conocer sus productos y en este caso es un kit para hacer un guardo con pintura diamante de diamond painting es también se conoce como el falso punto de cruz os voy a enseñar que contiene este kit es un lienzo de tela en mi caso vamos a ponerlo recto es de 50 x 85 hay de muchas medidas y también lo veo interesante porque en el mundo del scrapbooking si cogemos un lienzo pequeño pues de 20 x 20 por ejemplo podemos hacerlo y pegarlo sobre una portada o sobre un lomo y hacer un álbum diferente quizás en un futuro me anime y haga algo así y bueno este es un lienzo enorme porque mi idea es ponerlo en una pared es un paisaje de yo he escogido eso hay muchísimos motivos vale y yo he escogido un paisaje marítimo que aquí os dejo la foto pues mirad el lienzo es de tela y viene cubierto con este papel que cuando tú despegas pues ves te sale la es auto adhesivo y te sale una cuartícula y una leyenda con símbolos y números y colores y tú aquí vas pegando los diamantitos son lo primero que quiero deciros es que son minúsculos no sé si habrá tamaños más grandes yo es que me los imaginaba más grandes y son mini 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 aparte del lienzo viene un papelito con pues eso con los números y la guía para seguir veis vienen duplicado en el lienzo y en el papelito así es más cómodo y luego nos encontramos un paquetón pues con las piedrecitas que voy a abrir y os voy a enseñar como veis son un montón de paquetitos van en estas bolsitas con su código de color y mirad que monada y estas piecitas son las que vamos pinchando en el lienzo aparte de estas viene pues todo lo necesario y es una bandejita bueno lo vamos a abrir y lo vamos a ver viene a ver una pequeña bandejita donde volcamos las piedrecitas los diamantes y de aquí los vamos cogiendo viene este este lapicero para coger el diamantito y pegarlo cogemos el diamantito y lo pegamos en esta punta para que sea adhesiva hay que usar una cera que es esta piecita de aquí tú pinchas pringas la puntita con la cera y ya se te pega de pues esto yo hago el movimiento pero no hablo se coge ¿no? se queda pegajoso y lo vas transportando al lienzo que tiene ya su propio pegamento ¿qué pasa? cuando nos quedamos sin cera hay que volver a recargar la cera debe dar debe ser durar bastante y esta parte de aquí creo que es para las más avanzadas en esta técnica coger varias de golpe cosa que creo que yo no voy a hacer y luego unas pinzas que son muy chulas pues nada pues si en vez de usar este preferimos hacerlo con pinzas están muy bien tienen la punta muy muy precisa a ver ¿veis? ahí lo veis bien bueno o tenemos que corregir la posición del diamante por pinzas y esto de aquí es un trozo de autoagresivo que no sé para qué es deciros también que yo he escogido diamantes guardados también les hay redondos los redondos dicen la gente experta en este tema que son más fáciles de colocar que los guardaditos son los más complicados ya veis que yo me he lanzado a lo difícil si os interesa probar esta técnica que sepáis que en la cajita de información justo aquí debajo del vídeo os dejo el enlace a la tienda Victoria's Moons y un cupón con un 10% de descuento que sepáis también que podéis hacer vuestros lienzos personalizados y bueno voy a organizarme un poquito y vamos a probarlo ¿no? a ver cómo funciona esto cojo y abro un poco la esquina y me fijo en los símbolos del lienzo y veo que hay varios símbolos y voy a escoger uno que tiene como un triangulito lo busco aquí y veo que es el 31 como tengo este papel compruebo si ese es el mismo aquí se ve quizás un poco mejor el 31 tiene un simbolito en una esquina vale lo busco y el 31 es este paquete tenemos el número de aquí aquí no sale el símbolo pero sale la referencia 3799 me aseguro que es el 3799 ok he cogido el que debo y ahora pues lo he hecho en la bandejita lo bonito de esta manualidad es que se puede hacer en familia es desestresante y luego el resultado queda muy bonito eso sí creo que voy a tardar unos cuantos meses en acabarlo si queréis ver el resultado final me dejáis un comentario y cuando lo acabe pues os hago un pequeño vídeo os lo subo a Instagram o lo que queráis como brillan uy que se me salen brillan un montón no sé si se apreciará en cámara pero brillan brillan ahora esto lo muevo se mueve un poco y ella sola se van colocando los carriles vale lo vamos a dejar así y llega el momento de darle el adhesivo a esta puntita tiene un film protector voy a dar zoom para que lo veáis mejor tiene un film protector yo hago aquí la esquina pincho un poco y ya tengo la cera y ahora pues cojo una voy a dar todo el zoom que pueda para que lo veáis bien ahí bueno he pinchado una y ahora la coloco en su sitio que es este aquí en esta esquina ahora una apuesta casi no vais a ver nada porque como es negra otra esta aquí ahí otra aquí no me veis otra aquí bueno pues ya veis que esto es entretenido mientras estéis escuchando la radio por ejemplo pues podéis ir haciendo esto esta aquí ay que pasa que que esta se me ha movido un poco entonces con la pinza la corrijo porque el problema de los cuadrados es que hay que ser muy muy preciso porque si no no queda bien la muevo así y listo otra más a ver y ahora esta va ahí y esta va también aquí y esta y esta y esta y esta y esta y la vamos pegando veis que estoy haciendo una hilera aquí arriba bueno mirad que chulo brilla un montón eh me ha quedado súper bonito y ahora esto pues nada las presiono así y esto es todo este me resulta cómodo pero venden aparte y además puede venir muy bien también por el tema del scrap para coger las lentecuelas y las cositas pequeñas este tipo de esto es aparte no viene en el kit es un instrumento un poco más preciso que no no requiere la goma porque se agarra solo veis esta punta es como de silicona y no sé por qué pero los coge solos no tenéis que andar untando la puntita con la con la cera esta es permanente y luego tiene esta parte de aquí que está así esta es parecida a esta para untar en cera sí pero es muy chulo muy fashion y nada es que queda muy chulo yo aquí voy a retocar un poco los que vea que me han quedado un poco más torcidos y de verdad que es una chulada ya sé que mucho no vais a ver porque es que encima es de un color oscuro pero que me gusta mucho ahora voy a buscar un tupper alguna cajita para almacenar todos los sobrecitos y que no se nos pierda nada y espero que os guste esta propuesta de pintura para diamantes que se llama si no conocéis esta técnica yo os digo os voy a dejar ahora mismo unas fotos de productos terminados para que os hagáis a la idea de como queda esto y nada más que me despido que espero que os haya gustado este vídeo y besucos cucos para todos y todas hasta el próximo hasta el próximo Gracias por ver el video.